En esta oportunidad vamos a tener el informe del presidente Luis Arce Catacora quien ha informado pues su viaje a México, su estadía y la verdad que ha dicho que se ha tomado decisiones importantes una de ellas es pues respetar la soberanía de los países y no intervenir en los problemas que nada tiene que ver la verdad que creo que esto es muy importante porque muchos países pues se entrometen en otros países y buscan desestabilizar a los gobiernos democráticamente elegidos solo pues por buscar los intereses de otros países que lo vienen digitando desde arriba y es por ello que creo que ha sido claro esta reunión en México no podemos intervenir en los problemas ajenos de otros países si no solucionamos lo nuestro vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa que dio el día de hoy al regreso a Bolivia de México al presidente Luis Arce Catacora López Obrador y lo que está pasando en el mundo refleja nomás una injusticia porque hay muchos países que hoy no están pudiendo vacunar porque no ha habido una distribución equitativa, armónica entre todos los países y bueno eso está desatando hoy problemas estructurales como estamos viendo como ocurre en Chile, lo que ocurre en Brasil en fin, en otros lugares donde algunos pese a que han dispuesto algunas medidas y otros que no lo han hecho se generan distorsiones en la lucha contra la pandemia y puede que esto en el extremo haga pues inútil todo lo que se está haciendo en los países por vacunar, por generar condiciones y combatir el COVID por una parte por otra, informarles que México va a empezar a producir ya una vacuna que ya está circulando en el mundo y que Bolivia tendría también acceso para la compra de esta vacuna internacional que se la estarían haciendo en laboratorios americanos Asimismo, hemos sacado una exhortación a la Organización de Estados Americanos a respetar la democracia y a abstenerse de intervenir en asuntos internos de los países de conformidad a los principios de su propia Carta Constitutiva Esa ha sido una coincidencia de criterios de que no se puede permitir que una persona a nombre de una institución como la Organización de Estados Americanos haga injerencia, injerencia en los asuntos internos de los países Asimismo, hemos acordado también fortalecer el diálogo y la diplomacia interparlamentaria Yo he visitado también el Senado, el Senado de la República de México donde hay mucho interés, tanto de diputados mexicanos como de senadores mexicanos de hacer intercambios y de poder reabrir ese intercambio parlamentario con los asambleístas nuestros acá en Bolivia Por tanto, eso también hemos acordado hacerlo entre los dos países Luego, hemos acordado desarrollar proyectos de cooperación en distintas áreas de interés como el tema del litio, que a ellos les interesa conocer nuestra experiencia estudiar vuelos directos entre ambos países hoy no existen vuelos directos entre México y Bolivia lamentablemente hay que hacerlo por escalas o por otro tipo de vías También el intercambio de experiencias en el cultivo del nopal para biocombustible como ustedes saben, nosotros hemos entrado a la era de la producción del diésel ecológico y queremos aprovechar este nopal famoso, nopal mexicano que tiene una fuente fundamental y ver si es viable su producción en Bolivia y si los resultados de su producción en Bolivia podrían ser incorporados como un insumo de nuestra planta de diésel ecológico que ya está en marcha Incentivar la promoción comercial y la conformación de misiones empresariales Esto es muy importante hemos identificado muchas áreas de interés económico, comercial entre Bolivia y México y esto lo vamos a profundizar con estas misiones empresariales que se han de constituir Por otra parte, también hemos dado continuidad a algunas políticas que estábamos realizando como país ante la República de México como ser la pronta apertura de la librería del Fondo de Cultura Económico en Bolivia Para quienes estamos en la academia el Fondo de Cultura Económico es una de las instituciones más antiguas de la región en la emisión de textos académicos, científicos de la región y que se vende en todo lado excepto en Bolivia Por lo tanto, hemos continuado un objetivo que se tenía en nuestro primer gobierno para que pueda tener acá un espacio en Fondo de Cultura Económica y pueda venir a vender esos libros que son de suma utilidad Yo mismo cuando era estudiante de Economía en la Universidad Mayor de San Andrés he utilizado bastante los textos publicados por el Fondo de Cultura Económica Entonces va a ser de valiosísima cooperación para nosotros poder tener acá en la librería del Fondo de Cultura Económica en Bolivia También la suscripción del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Académica y Diplomática entre el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Academia Diplomática Plurinacional de Bolivia para mejorar nuestros recursos humanos en materia diplomática en materia diplomática Asimismo se han reflexionado sobre temas multilaterales Hoy el CELAC está presidido por México y nosotros queremos coadyuvar para que se profundice esta instancia internacional de discusión y también de foros y que sea también el CELAC no solamente un foro político sino que vaya más allá para coordinar políticas como esto que estamos viviendo últimamente en los países que tienen que ver con la lucha contra el COVID-19 También hemos acordado discutir temas sobre el mecanismo COVAX sobre el problema que está ocurriendo la Corporación Andina de Fomento que está conocido en general el problema de la OEA entre otros temas de interés que hemos reflexionado con el presidente Manuel López Ola Asimismo se ha participado como invitado especial en el programa de conmemoración de la victoria de Chacamputún en Chacupetón, Campeche Esta es una importante celebración para nuestros hermanos indígenas los mayas que enfrentaron la invasión española y como es muy importante subrayar se venció nuestros pueblos indígenas a través de los mayas vencieron a los españoles cuando estaban llegando justamente en ese periodo de invasión que hubo en la región en la continente por lo tanto esto es una una fiesta muy importante que hay que celebrar esto reafirma ese compromiso de nuestros pueblos indígenas originarios que defendieron la soberanía a su manera haciendo respetar tierra y territorio de nuestros pueblos originarios indígenas en definitiva como ustedes pueden ver todos los los temas que se han abordado son de absoluta absoluto beneficio para ambos países y estamos de esta manera reestableciendo nuestras relaciones bilaterales y también nos permite reaccionar los mecanismos que antes ya teníamos bilaterales entre México y Bolivia que concluyó con la hoja de ruta que hemos trazado entre los dos gobiernos para esta gestión 2020 eso es cuanto yo les puedo informar para que la población también sepa que ha sido un viaje absolutamente provechoso ha sido un día y medio aproximadamente que hemos estado en en la República en México con los resultados que acabo de mencionar muchas gracias permiten tres preguntas a nuestros colegas periodistas primero por favor se identifica el médico respondiente muchas gracias presidente buenos días José Luis Toro de Canera A mi consulta es en torno al litio presidente cuáles son los acuerdos a que se ha llegado con el país de México si va a haber inversión privada de ese país y en qué queda Alemania que también había un previo acuerdo con ese país muchas gracias mi curiosidad en este caso del litio Bolivia está más avanzada y el intercambio que se quiere en realidad es todo lo que hemos podido avanzar nosotros como país sobre este tema ellos están cuando Ulcino y yo estaban viviendo allá en México descubrieron en el norte un gran yacimiento que todavía no ha sido certificado cuántos son esas reservas Bolivia por el momento sigue siendo la primera sacerda mundial de litio pero si se verificara si se verificara lo que ya se presume preliminarmente México podría ser la primera sacerda mundial de litio si es que se confirmara todo lo que tienen ahí en el norte que ha sido un reciente descubrimiento por lo tanto en ese intercambio el mismo presidente López Obrador en las conferencias matutinas que sostiene con la prensa lo mencionó que ahí estaría recién evaluando el tema de litio y quería ver las experiencias bolivianas ese es el acuerdo que se ha tenido el intercambio de experiencias que se tiene en ambos países sobre la lópez presidente aquí presidente señor exaltar que es pesaire de la red del vol presidente dos consultas en su intervención hacía referencia perdón presidente en su intervención hacía referencia a la organización de estados americanos y los cuestionamientos y también el influenciamiento de ambos países en ese marco presidente y también un poco volviendo al contexto recordando lo que sucedió en 2019 y hasta la fecha Bolivia va a evaluar salirse de este organismo o a donde apunta la responsabilidad uno segundo presidente en su gira por México ha hecho mucha referencia a los hechos a los sucesos de 2019 sin embargo presidente el 21 de mayo de 2020 usted ha reconocido a Yanine Áñez como presidenta transitoria constitucional que cambió en su discurso pues tú también ese discurso ahora presidente gracias bueno primero en el tema de la OEA está claro para todos los países no solamente la impresión que tenemos en Bolivia del papel de la injerencia que ha tenido esta organización a la cabeza de ese lado inicialmente lo estamos culpando a toda organización de estados americanos es básicamente porque en el pasado no hemos tenido esta introducción tan clara tan evidente como la que hemos tenido con la cabeza a la cabeza del señor alcalde de esta OEA entonces por lo tanto todo lo que estamos haciendo en la evaluación hemos coincidido plenamente en todos los puntos del diagnóstico con el presidente a César Manuel López Obrador y por lo tanto esto vamos a hacer en todos los foros que sean necesarios porque tenemos que tener obviamente una mayor coordinación con otros países para ver si están de acuerdo con esta impresión que tenemos y bueno ahí se tomarán las acciones que se hacen y que se se comien sobre la segunda parte de la pregunta yo no soy abogado yo no soy constitucionalista yo soy economista a mí particularmente como a muchos nos han hecho creer que era un gobierno transitorio constitucional pero cuando uno ya con mucho más prolegidad y acompañado de nuestros juristas de nuestros especialistas constitucionalistas evalúe la primera evalúa aspectos que yo no había tomado en consideración como por ejemplo el reglamento de debates de la Cámara de Deputados que se debería haber optado para la designación ¿no? de quién debería haber sido el sucesor ¿no? dada la renuncia del presente Senado quién debería intervenir en todo ello yo no conocía ese reglamento no conocía esas normativas como muchos de los bolivianos ¿no? y nos damos cuenta que debería haber presidido la hermana Susana Ribero por ejemplo que estaba en la Cámara de Deputados y cosas y que realmente cuestionan profundamente lo que hasta ese momento los medios de comunicación nos habían informado ¿no? entonces bueno hay que reconocer que uno no es un experito en todo yo no soy todólogo entonces puedo cometer errores no tengo ningún problema en reconocer que nos podemos equivocar y dar alguna presión que tal vez hay insistencia de los propios pero es porque yo di mi respuesta muy clara esa noche este en los videos que lo demuestran así ¿verdad? pero bueno uno puede caer en errores que no son parte de la formación que uno tiene y felizmente están quienes son peritos en la materia que las pueden asesorar mejor todos buenos días presidente Rosana Mediana de Bolivia de TNL consultable presidente por favor respecto al tema comercial con México ¿cuáles son los principales productos que se van a hacer los potenciales con los que se va a trabajar con México y respecto al tema del viaje también y la actuación bilateral se ha hecho una invitación al presidente López Obrador para que pueda también visitar Bolivia ¿qué marco sería si se ha dado o si tiene una respuesta y si tiene alguna fecha tentativa para su llegada? Bueno van los temas de materia comercial que se puede avanzar en realidad en nuestro gobierno antes del golpe de Estado evidentemente estábamos avanzando dentro del acuerdo de complementación económica que ya hemos firmado con la República de México hay productos que se han mostrado interés el tema de la quinoa en fin varios productos que se estaban avanzando y bueno vamos a proseguir vamos a continuar con esa definición de esos productos que han estado ya en la lista previa cuando estábamos efectuando el avance en el primer gobierno si evidentemente nosotros también hemos invitado al presidente Manuel López Obrador a quien visite nuestro país él ha mostrado mucho interés de venir acá en Bolivia entendemos que la agenda del presidente es bastante bastante cerrada bastante llena la agenda y por lo tanto él ha mostrado su interés especialmente de visitar la ruta del Che ha sido su inclinación que estaría muy dispuesta a venir a Bolivia a visitarnos y que uno de sus objetivos sería hacer la ruta del Che allá en Palli Grande donde tenemos justamente una promoción turística también así que estamos pendientes a la fecha en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador decide a medir a Bolivia y lo estaremos esperando a los brazos a la fecha en la fecha lesус es